junto a un todavía noche tiro y más bueno la suerte se fue la primera junta lo lindo sería darle dos tiros pero no van a alcanzar los cuatro marito que le traen con quien es que le hace usted para dos semillas de su cosecha a pittico viejo che ese es felixiano agarro 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 a decir que no se ve golpeo con la tienda un chico lindo 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 monte no monte no lo ocupa no lo jorge no lo jorge bueno se le salió lo aplaudimos igual al amigo a ver donde ando gracias aquí que es el mario marías se va a voltear se va a voltear al cobote che bueno 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 también he olvidado jorge vamos listo, vamos listo vamos para ti viejo que estás pealado ay che bueno bueno ese que es monche pero está pealador esto viejo che cantaba el Ema Tia Giméne mirando algún tiro elazo la guitarra destemplada que hace eco a la payada como pintando de un ocaso la fuerza de aquellos brazos que vimos sensacionales y al compás del decimale y el tiro que estoy mirando el lazo se va volcando para volcar el baguá Ramón Ojeda, el legrito Monzón, el Diego Vergara, el montador después que se prepare Seferino, el Chivé quédense por ahí nomás bueno estamos ahí a ver si estamos entonces con el legrito Monzón y Ojeda el legrito Monzón y Ojeda se va, se va, se va bueno era un amigo Ojeda que estaba tirando el vaso como observamos la rueda los aguas le van saliendo y un lazo está reboleando Carlito, véngale usted que allá le están preguntando ah, viejo, sí oigo ese si va, bueno, listo ah, se fue entonces y despacito voy a hacer ese día nomás, Víctor, si va nomás ahí punto un botón ahí está, ahí está lindo, 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 lindo suba, 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 suba eso déjale el colombito, déjale el colombito ahí sí se puede parar todavía noche ese es Fernandito Báez bueno, le pudo dar el aplauso era Fernandito Báez primer monta sobre el piaje que está mirando a la gente y así aplaudió el festival Horacio, seguí el Dani Núñez Horacio, seguí el Dani Núñez el Horacio y el Dani pasito no va ahí va, ahí va, ahí va vamos estos toditos bueno, se fue, qué lástima ahí se ve el gateavo apuntó, apuntó el gateavo apuntó el gateavo ahí está, ahí está, ahí está bueno, bueno a ver si lo echamos por acá atrás como hicimos recién que bajamos no sé si te conviene dejarlo a todo eso a ver si lo pueden traer bueno, no pudieron el próximo Pablito Francisco y Lázaro, seguí avéseme cuál es el que tiene que ir ahí ese no va el signo así el signo así a ver si apunta el signo si sale el saldo ese, ese, ese bueno, no pudieron bueno, listo muchachos un aplauso para los piadores que tiraron unos lindos piales gracias ya después nos denan los fenómenos y los venadores y vamos a sacar nomás vamos a sacar ahí muchachos el corral vamos a sacar el corral que vamos a cuál le falta vos Grillo no tiraste? no tiraron muy gusto no sé qué dices, cuidado Grillo no tiró te queda uno ¿no lo viste ahí? bueno, largárselo dale si no vale si no vale jura udí eso te jura voy el toto disco ¿está listo compa? ahí está ahí está bueno Grillo bueno, listo te sacaste la gana bueno, largárselo más muchachos largárselo más eso y vamos a sacar y vamos a armar los tachos que nos denan 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 los tachos ¡Gracias! 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 Un poquito de música empezado Muchas gracias Padre Bueno, más 30 y hasta la Se fue la primera Se fue la primera Se le entretuvo un poquito la mala cara A Guille con la sola que viene de conquistadores Y acompañarnos El Pablo con el Loburo De acá de la zona de cuarteles Ahí está, Pablito que va galopando El Loburo Pampa El Guille que le entró a apretar a la tostada Y le entró a apretar Y ahí está Doblaron bien Y sigue Y se va la primera Y se va la primera Hasta ahora sin falta los dos Hasta ahora sin falta los dos Y va a ser Va a ser Va a ser linda la vuelta Va a ser linda la vuelta Va a ser linda la llegada Va a ser linda la llegada Y se entretuvo el Loburo Y se entretuvo la mala cara Y se entretuvo la mala cara Bueno, 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 bueno Ahí está Pasó el tostado entonces ¿Listo? Bueno, la prueba está hecha entonces Es todo contra todo O sea, para la próxima Te va a ser unos cajones ¡Bum! ¡Epa, che! Se dejó un poquito el tostado de Falk Ahí está Ahí entraron a frenar Y entra en la vuelta El tordillo Y el tostado que está Y quebrado también, che Es linda, es linda, es linda Es parejita, che A su sangre, guapo viejo Vuelta, vuelta, vuelta Y girada Juntito volaron Juntito volaron Juntito volaron Ahí está Vamos, el auxilio Con el tordillo El Juanchi Con el tostado Y van a doblar juntos Y ahora sí A tu sangre, guapo viejo Se le quedó un poquito el pepo, che ¡Epa! Bueno, 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 bueno Bueno, che Pasó el tostado En punto de vista El aplauso, che Que fue parejita la cosa Vamos mal, pero bueno, esperemos que A la próxima Después la vamos a hacer de moto Capaz que hacemos carrera de moto Acá en los tachos Vamos a juntar mucho más A la próxima Bien, chavito, che Va a doblar con una ventaja considerable, che Y ahora sí, de galope tendido A ver, hacérmelo raya los 10 metros, Roque A ver si lo enseñaste bien, Juan ¡Ah, pa viejo, che! ¡Fuerte ese aplauso! Esa es la prueba real Tiene que pasar en la raya Y tiene 10 metros ahí Ahí es raya El Antonio está allá Y hasta ahora no ha tocado nadie, el taché Se la goyó y se vino y se vino El Fabio ya goy El Diego Vergara Estás parejita, che Estás parejita Dobló Ahí se le quedó un poquito el tostado El Fabio, che El tobiano que dobló lindo Dobló lindo, dobló lindo Vamos a ver que para la próxima Tenemos que tener 50 caballos Por lo menos, puede estar, che Se va El Diego ahí en punta Se le quedó un poquito el tostado de Fabio Si ya no, hay que hacerlo para la próxima Hay que hacerlo porque El mismo caballo tiene que correr Todo el año, en todos lados Y viene el Diego en punta entonces El Dieguito Vergara que clasifica El aplauso para él Dale Núñez y Juancho Cáceres Dale Núñez y Juancho Cáceres Si me andas preparando usted Que vos tenés que eliminarte Con lo que dice después que acá esté libre Con la buena Juancho ¡No! A ver, che A ver el gateado de Juancho De Cacerola Ahí está el Dani Juancho Cáceres entonces Pasá la raya Juancho Cáceres No te la vamos a dar por desierta El aplauso para Juancho Cáceres Convistadores El primero en millones Tenemos la carrera de Tachos Los que quieran participar Después le vamos a decir Contra la presión de la presión Para Caballos Libres Lo vemos Ahí cerquita de Santa Lucía Donde Ojeda va a cambiar La huelga para el Chimesteado ¿Dónde anda Ojeda? ¡Oh! Ahí está Talsadita de Cuatro La ruana, che Con el gateado Pampa Ahí está Viene Chivé Viene Taledma Viene Taledma Tiene una falta Le dice Síguelo que puede tener una falta Ay, 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 ay Bueno Cosas de la Kinesiá Se aplaudió Ah, quiso doblar bien la Torta Qué lástima, che Chivé llevaba una falta Vení Chivé, pasá No pudo montar Bueno Sigue Chivé entonces Para la otra Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Ahí está Los Lutos Está Lo he gateado Los Lutos Está Lo he gateado Vé tal Que va parejita, che Va parejita la cosa Va parejita la cosa Es linda Es linda Es linda Es linda Vamos Vamos Sigue Lutos Sigue Lutos Puede tener falta Lutos Puede tener falta Lutos Bueno Lo abandonó Casi Lutos Bueno Ya pasa Creo que al final Ya el Roque Ahí está Bueno Nos queda Chivé ¡Oh! 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 Vamos Vamos Que sigue Vamos Vamos El Llegito El 12 Por ahora En punta Sin falta El Tobiano Sigue bien La Tostade Está bien El 12 Sí Ahí Tiene una falta Ahora sí Sí Siganlo Siganlo Ahí estamos Vamos Ahí está Ahora sí Sin falta El Llegito Completa entonces Completa El Llegito Sin falta Listo Pasa el Diego Entonces Bueno Chivé Rodríguez Bueno 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 Ahí está Largó mejor el Tostado Ahí está El Llegito Entraron Echaron Juntos la vuelta Echaron Juntos la vuelta Vamos a ver Ahí está Vamos que es linda Es linda Y es parejita Y es linda Acá puede ganar cualquiera Vamos a ver Vamos a ver Un poquito Y hoy está El Tobiano El otro día De Galope En Chajarí Barón Chocáceres Hijo Ganó Un juego de rienda De un caballo Ahí está Ahí está Y se le quedó Dice una sola Que es el coordinador Vealón Para que puedan Este Si quieren participar Hay gente En todo el país Que tiene un caballito Que lo llevan a todos lados Por yo los domingos Nosotros estamos empezando Recién Ahí está Doblaron juntito ¿Doblaron juntito? Vamos Chivé Vamos con su Volteó un tacho Chivé Pero síganlo 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 Ahí está El tostado Entonces Un día pasado Bueno 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 El aplauso Entonces El ganador El rojo roja Bueno Fuerte el aplauso Para todos los que participaron Ahí está Bueno El segundo Pachivé Chávez Ya le vamos a Vamos a Repartir la plata Y entre el primero El segundo Y bueno Pachivé 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 ¡Gracias! 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 Así que los invitamos a que por ahora más tarde le vamos a hacer alguna apuesta en efectivo Así que andan los grises con los numeritos 20 pesos el número de sortea, un basto O arrancamos con 300 pesos El basto, 300 pesos para arrancar Después le vamos subiendo, de acuerdo a cómo anda la bestia Se va el Cristian Cardoso 8 segundos del tiempo de fineteada La mano en alto del capataz del campo y salió el bolsinchero Mirá qué salida hizo el caballo del alcido Río No puede bajar el hombre y se fue ganando 4.30 y el aplauso Allí quedaba Cardoso Y así yo cantar le quiero Pueblo lejos de camino a ese pingo El bolsinchero Primera monta paisano Como recién le nombraba Y la monta que pasaba Ese pingo era toriano A ver si para el primero se preparan Para el segundo es la gurisa Tenemos que hacer de gurisa y de gurisa Se va, se va, se va, se va Se va el tres, se va el tres Se va el tres Se va el lleguito a ver cara Atento a los apagadores Y arrancó La yegua no lo hace a seguir Y lo sacó a los viejos El Diego viejo esté Quine te ando bien A vencer Y tiene tiempo no más A ver el calzón que no me lleva a gente Che con el aplauso Para el Diego de la cara Que se pateaba la púa del pingo Yo lo veía Y Dieguito bien sentado Ha vencido en este día Una yegua revoltosa Carlito mira la voz Mientras se va tu relato Allá pa'l paren quedó Se va Lazarito López Se va Lazarito López Autorizó la salida del capataz del campo Vamos Lazarito López Ahí está el paisano Que va a levantar los ganchos de la marca Sí de Ríos La chicholina Ahí está la pico blanco Y arrancó Y se entró a nojar Y se va a venir abajo De Lazarito para hacerte Lazarito está pesado Por lo que yo pude ver Y por eso en esta tarde Así lo he visto caer Le canto a la chamarrita Acá en Pave de la Paz Que en mi corazón palpita Mi corazón montará Y se va a llevar a la chicholina Aquella nariz y careta A lo mejor la podamos trabajar Por ahí los animales a veces No están en su grilla Y estamos con Martín Estamos con Martín Espíndola Se va Se va Martín Se va Martín Espíndola Le van a levantar los ganchos Ahí está Ahí arrancó el marquito de la marca Cuando gracias seguís Se entró a nojar y bueno Se le desmontó Y pensaron El hombre se desmontaba Y así yo cantar le quiero Ese es mi amigo Martín El que es un hombre Campero El que recién me contaba Que anoche tuvo una tora Allá por el chajarito En dos señores y señoras El hombre que anda hoy acá El que no conoce el fin Y mi canto Hoy se vuelca para mi amigo Martín La coqueta de Villal Le va a traer a mena Como lo hacía El viejo Ricardo Pucheta Allá por las tierras correntinas Y soltaron señores Y ahí salió la zaina Y ahí están más aquí Y hacen tiros los otros Los billetes Van a percorriendo de nuevo A vencer el hombre Y tienen tiempo Para más la pega Y llega el reto Que se queda con el jinete en brazo Y el aplauso Sí, el aplauso El reto que lo saltaba Que lo sacaba mejor Pues lo escuchaba Matías Pablo El animador Al cine anda espadrinando Ando recorriendo el trillo En sus picos Y el montaje De espelaje De perdillo De San Gustavo Mucha historia me nombraba Carlito y yo lo escuché Porque muchas tardes viví Y muchas tardes canté Historia que se quedaba Tanto de gente y de caballo Por eso es que alumbra el sol Hoy hay tibos con sus rayos Por toda la comisión Yo también le voy a cantar Porque con su grano de arena Todos quieren ayudar Por eso a la comisión Le estoy cantando Faisano Y que mi canto se quede Acá en el norte Entre Riano Gracias Matías El Mauro Ramírez Vamos Mauro Viejo nomás Te voy a esperar Sacando pecho al oriental A mi gordito el Mauro Vamos Mauro Viejo nomás Aprende fuerte El garrón de Endureja Al final Sin tanto que no se ablande Tampico la marca De Villalba Y de Antoñito Madrina Que hoy viene Para el desafío De los veteranos Arranco la batalla Y no pudo Bueno, bueno, bueno El hombre que se quedaba Medio suelo por delante El potro hizo marcha atrás Y lo bajó en el pestante En el palito Que tiene largada Vamos el señor de Certe Vamos Pereira Levántemelo los ganchos Ahora va La camarita de la marca De Muñoz Otra de las yeguas De Yaca también El labaste La encimera Por ahí anda el Seba Marengo Que ha venido De la provincia de Santa Fe También ha compartido Con nosotros la fiesta Vamos y vamos Ahí se va Se va, se va, se va Y lo levantan los ganchos Ahí salió la Sainate Ahí está Un tiro al lado Un tiro al otro Hábansele el hombre Y tiene tiempo Agarra el vete Ese es un tiro Y no me lleva gente No se me afloje Pereira Mijo Ahí está El aplauso El aplauso El aplauso Endureció el espinazo Y medio para atrás Echó Y el hombre Que lo sacó Con la fuerza De sus brazos El arcilio Para poder Con el sorte Se va, se va, se va Él es el que inventaste En la primavera Esto puede ser bueno Vamos a ver Vamos a ver La colorada vieja Escortuñadora Es Ventasti Lo hija me ha dicho Ventasti Y las achinas Vamos a ver Que le paga suerte Es el campo Lo que es el campo Sácame el opal abierto Nomás como vos sabés Ahí salió Mirando la sombra No se va, se va, se va, se va, se va A ver Al ser Y tiene tiempo Para el Ezequiel Ventasti Fuerte, fuerte El aplauso Este muchacho Le agarrurió A la escarapela De grill Y casi hasta la campana Lo agarruró Pero este viejo campero Hoy mi canto sin papeles Regala el verso a Paele Y pa' gente que lo mira Que viene de la Chira Y es el amigo ese que es Hombre de Cerrito Un hombre ya consagrado Y que comenta la gente Que está lindo Los helados Pero que viejo campero Ese que nunca se queja Y después va a ir a comprar uno El pata pesada seca La gente que miró el programa La televisión vio esa monta No extraordinaria La realizó este paisaje Así que bueno Especial de suerte En el lomo de los pingos Lo único que no se cae Es la marca paisaje Vamos a ver Qué buena suerte Ahí se ve el obrita Aprovechalo Que se había plantado En los patucajos Aguantame Quedate ahí En el palenque 2 Y estamos soltando Se pueden acomodarse bien Los largadores Ah que está linda La cachadita Esta sí Vivianita Para las burras Se va, se va, se va Se va El cachencho El cachencho Categoría de las clinas Donde tiene poca defensa El cantito pescuacero Trenzado con la crinera La escuelas de Pibola Largo Y nos prendió los vierros Ahí salió Spinando las sombras Sí El rosado Ahí está el paisaje El jineteando bien Y el aplauso Para el jinete local Es el jinete local Hay que cantarle Quisiera Una monta alivianita Lo que yo sorbí En la obrera Salud Que tuvo Amigazo Usted sí De qué onda Viene Y mi canto Que se estrenza En menos de un Sanctiame ¡Vamos a ver! Ahí estamos entonces Ahí estamos con El Lucas Coleman Se va a sentar también Se va, se va, se va La mano en alto El capítulo de campo Para El Ramoncito Aranda Ramoncito Aranda Ahí arrancó Ahí está Con un estilo difícil Luis Olgateuche No lo puede llevar Y bueno A la suerte